...de un tema que a mí me encanta como tema de investigación y sé que puede generar, digamos, algunas discusiones, algunos planteamientos, algunos debates. Aquí hay entrenadores de fútbol, de patinaje que se juntan a esta charla. Hay, obviamente, exdeportistas, hay periodistas, también ahí veo que hay algunas personas del área académica, de varias universidades. A todos les quiero contar que tengo una ejemplificación, pero lo hice tratando de categorizar este tema de las maldiciones, las brujas, los conjuros y todo eso que yo llamo, no sé si correctamente sea el término, pero que yo llamo las supersticiones del deporte y que tienen mucho que ver con la esencia no de nuestros deportistas. Lo iba a ser enfocado, está el profe Navarrete conectado, lo iba a ser enfocado al deporte nuestro, pero cuando alguna vez hablé de esto y lo enfoqué solo con ejemplos locales, me dijeron que éramos muy latinos y que los colombianos éramos muy supersticiosos. Y que de pronto, si yo me iba al mundo internacional, no encontraba tanta referencia y resulta que en el mundo internacional hay muchas más. Así que voy a combinar unas de acá con unas de afuera. Seguramente todos recuerdan la primera medalla de oro de Mariana Pajón, ella ha conseguido dos, ganó en Londres y ganó después en Río. Cuando ganó su primera medalla de oro en Londres, todos deben recordar que cuando llega a la meta, celebra, abraza a su papá, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo y luego tiene el turno con los periodistas. Aparecieron algunas cosas que la gente de manera particular se vio sorprendida. Le descubrieron el secreto de las medias trocadas, las medias no pares, una media de un par, otra media de otro par y eso fue titular en varios periódicos como anécdota diciendo que Mariana Pajón utilizaba dos medias distintas para poder ser campeona olímpica. Así lo presentaron los medios de comunicación. Si todos recuerdan esa carrera y la de Río, cuando Mariana está en el partidor, señala el manubrio de la bicicleta y hace un corazón con las manos, hace el símbolo del corazón al frente de la bicicleta. Ahí llevamos dos elementos, las medias trocadas y el corazón. En la medalla de Londres, Mariana se había pintado las uñas de dorado y cuando le preguntaron por eso dijo que ella se había pintado las uñas de dorado porque estaba visualizando la medalla y porque esa era una forma de convocar el metal que quería ganar en la carrera. La bicicleta era rosada, la de Río fue dorada, si no estoy mal, me corrigen si estoy equivocado en los colores, un color específico en la bicicleta, las medias, los guantes también eran trocados, no eran un par, sino que era un guante de un par y otro guante de otro par. Y dos días antes, Ricardo Rego, en Noticias Caracol, había descubierto el secreto del tatuaje. Mariana se había tatuado en la espalda un par de alas, ni la familia sabía de ese tatuaje, pero ella se había tatuado las alas para significar que tenía más vuelo, que podía volar sobre la bicicleta. Si ustedes miran, ahí aparece cuatro o cinco elementos que no tienen que ver con la preparación física, con la condición técnica y con la manera de correr sobre la bicicleta de Mariana Pajón. Es más, si ustedes le quitan esos cinco elementos, Mariana es la mejor del mundo, igual tendría dos medallas de oro. Hablando con Mariana y escuchándola en muchas entrevistas, me doy cuenta de que estos elementos se resumen en una palabra que es fundamental para un deportista, que se llama seguridad. Es decir, todas estas cosas que hace Mariana Pajón, lo de las uñas, lo del color de la bicicleta, lo de los guantes, lo de las medias, lo del corazón simbolizando la salida, etcétera, etcétera, son elementos que le brindan seguridad al deportista y así como Mariana, hay muchos deportistas que se llenan de seguridad con un color, con un amuleto, con una medallita, con una estampa, con algo que lleven, que se estampen, que se tatúen, que se pongan, que les signifique un elemento de seguridad adicional al que ya tienen como deportistas, porque la seguridad se gana con el entrenamiento, la competencia y obviamente el día al día del deportista. Entonces, hay ahí cinco elementos de seguridad, dejo ahí ese primer punto y tengamos en cuenta la palabra seguridad. Vamos a un segundo ejemplo. Hablemos de la maldición del garabato, ¿se acuerdan? La maldición del América de Cali. Para quienes no son del fútbol, el América de Cali fue campeón por primera vez en el año 79 y entró al fútbol profesional cuando el general Rojas Pinilla, por decreto presidencial, creó el fútbol profesional colombiano por allá en el año 48. Es decir que se demoró treinta y pico de años para ser campeón del fútbol colombiano y los hinchas del América y también parte de la institución le atribuían la incapacidad de ganar el título en esos años que transcurrieron desde el inicio del torneo hasta el 79. A Benjamín Garabato Rea, que era un hincha del América cuando el América era un club aficionado y cuando América de Cali entró al fútbol profesional, él estaba en contra y decía que se le iba a perder la esencia del América de Cali. Y dijo una frase, dijo una frase cuando América entra al torneo de 1949 y dijo lo siguiente, hagan lo que quieran con el América, juro por Dios que nunca serán campeones. Esa se entendió como la maldición del Garabato, que no es ningún Garabato, como dijeron algunos, sino era Benjamín Garabato Rea, que era un hincha del América, le decían Garabato, era su apodo. La maldición de Garabato se extendió hasta 1979 y muchos de los directivos del América de Cali en esos años buscaron a Garabato para que quitara la maldición porque el América pasaban y pasaban los años y no podía ganar el título, 31 años sin el título. Nunca se dijo qué pasó con la maldición, pero cuando América fue campeón del 79 y una celebración grande, incluso hay discos de aquel 19 de diciembre en que América da la vuelta olímpica, pero recuerden que luego América es subcampeón de Copa Libertadores de América en el 85, 86 y 87 de manera consecutiva y luego por allá en el 96, pero cuando tiene la seguidilla de tres vuelve y aparece la maldición del Garabato. Habían dicho o dijeron algunos en Cali que era que la maldición se había trasladado a la Copa Libertadores y que América nunca podría ser campeón de Copa Libertadores por la maldición del Garabato. De esa misma línea de la maldición está la maldición de Villanueva en el Deportivo Independiente Medellín o de la esposa de Villanueva que era la esposa de un arquero del Medellín al que le quedaron debiendo algún dinero y ella le echó una maldición al equipo. Luego me acuerdo de una época en que Don Libardo Serna, siendo uno de los directivos de la institución, se fue hasta Paraguay a buscar a la esposa de Villanueva. Villanueva ya había muerto para que quitara la maldición y nunca la encontraron. Luego Medellín fue campeón después de cuarenta y tantos años. Entonces mire que hay un segundo elemento. Lo primero es la seguridad que le entrega algún elemento al deportista y eso lo hace competir mejor. Y lo segundo es la manera como inculpamos de los malos resultados o como buscamos una causa de los malos resultados en algo que está por fuera de la institución, en este caso las maldiciones. Seguridad e inculpación para justificar lo que no se ha podido conseguir. Voy al tercer elemento. Esto parece un asunto anecdótico. Ustedes dirán, este John Jaime, pues reuniendo historias, nos quiere vender ahí un cuento de las maldiciones y demás. Pero miren que esto tiene sentido. Yo no sé, aquí casi todos hemos hecho deporte, algunos hemos sido un poquito más competitivos, otros no lo han sido. Pero todo el que haya hecho deportes tiene algo que de pronto le entrega comodidad. Cuando yo jugué baloncesto toda la vida, el número 14 me encantaba y yo cuando jugaba con el número 14 jugaba mejor. Ahí está Camilo Londoño, creo. Yo no sé si el Camilo Londoño que está conectado es el que es basquetbolista. Pero todos tenemos un número que nos ponemos en la camiseta o usamos el número que nos da más comodidad. Y con esa camiseta sentimos, es la sensación de que jugamos mejor. Hay otros que tienen otro tipo de implementos que les da comodidad. En el caso mío era la camiseta. Hay algunos en el fútbol se ve mucho, en el baloncesto también, en los deportes de maderamen, creo que en el voleibol también. Entrar a la cancha con determinada pierna, que eso es un acto muy romano. Las tropas romanas salían a la guerra y para salir de la casa tenían que sacar primero el pie derecho por algún tema cultural. Eso se extendió al mundo del deporte. Y en el mundo del deporte hay muchos, muchos de ustedes que entraban a la cancha y tenían que tocar la cancha con el pie derecho o incluso para levantarse. No se levantan por un lado de la cama, sino por el otro, porque el que se levanta por el lado derecho está más cómodo en el día. No digamos que es un asunto fortuito, un asunto de suerte, que algunos lo asumen así, pero hablemos de la comodidad que nos entrega el levantarnos por ese lado o el entrar con un pie derecho a la cancha o un elemento privilegiado. En el baloncesto y en el voleibol también, no sé en el fútbol, bueno, en el fútbol porque los balones tienen que cumplir un reglamento, pero en el baloncesto yo me acuerdo que en los entrenamientos uno llegaba al entrenamiento y empezaba a coger un balón. Yo decía, con este balón no, con este no. Y había un balón con el que me sentía más cómodo. Y todos teníamos un implemento con el que nos sentíamos más cómodos para la práctica del deporte. Y esa comodidad, así la llamábamos, hacía que el rendimiento se elevara un poquito por el nivel normal de rendimiento. Cuando yo entrenaba con ciertos balones en la Universidad Nacional, me acuerdo que cuando en esa época había unos balones, los balones de cuero y los balones que eran más rígidos. Y yo tenía que coger uno de cuero y sabía cuál era. Es más, una vez con un marcador le hice una ceñita para poder jugar mejor o para poder entrenar mejor. Digamos que eso genera sensación de comodidad, sensación de seguridad con el primer ejemplo, o simplemente es la descarga, la justificación de la derrota o de la no obtención de resultados. Ahí llevamos tres asuntos distintos en esta charla de hoy que ya empieza a tener alguna repercusión. Aquí dice Tata Tobonde que las hay, las hay. Ya voy a hablar de las brujas. Voy con el cuarto elemento que es el asunto espiritual. Y aquí no me voy a meter en Honduras de una religión o de la otra porque en todas las religiones del mundo, los deportistas que practican un deporte y tienen o profesan una de las religiones, pues terminan entregándose al Señor, entregándose al Creador, asumiendo unos rituales, unas oraciones, unos rezos. ¿Se acuerdan de los jugadores de Selección Colombia? ¿Cómo se llamaba? Este que era del Medellín, el volante, que entraba y tenía que caminar descalzo y elevando los brazos hacia arriba y hacía una oración y le daba la vuelta a la cancha. Y él decía que era un asunto de devoción y que eso, eso lo ponía espiritualmente en un lugar privilegiado para afrontar la competencia. De pronto, Juan Diego Valencia me ayuda. ¿Cómo se llamaba? El volante que se fue a España del Medellín, que era el que se caminaba, entraba con la selección, pero antes de empezar el calentamiento le daba la vuelta a toda la cancha caminando descalzo y elevando las manos al Creador porque él tenía esa devoción y es un asunto religioso. Daniel Torres, gracias Guti, que ahí están ustedes, la memoria les funciona un poquito mejor a los jóvenes. Entonces, era un asunto espiritual, el sentido religioso que todos por un asunto cultural tenemos a lo largo de la vida y que apelamos a ese asunto cuando estamos en una situación compleja, difícil o simplemente lo hacemos por un ritual constante y repetitivo en algunas ocasiones porque le atribuimos al tema espiritual alguna ayuda divina. Yo tengo una anécdota en el ponifútbol, creo que fue del 93, si no estoy mal, porque había dos equipos que llegaron a la final con unos asuntos profundamente religiosos. Ojo, eran equipos de niños de 12 años y esos equipos de 12 años, de niños de 12 años, tenían unos asuntos religiosos profundos y eso llamó mucho la atención ese año. Yo me acuerdo que muchas crónicas en el periódico, en la televisión, yo en esa época trabajaba para 93, creo que estaba en ANT, en Iris Producciones, y yo me acuerdo que yo hice las dos crónicas. La crónica del Belén-San Bernardo que apelaba a María Auxiliadora, el equipito de Belén-San Bernardo, el equipo de Belén-San Bernardo que llegó a la final. Llevaba una efigie, una imagen de María Auxiliadora y la llevó a todos los partidos y la ponía en el banco. Entonces estaba el técnico que se paraba en la raya, los suplentes que eran seis o siete, y al final de la banca ponían a María Auxiliadora ahí, a ver si hago la imagen medio graciosa, a María Auxiliadora ahí, al lado del banco. Nunca entró a jugar, pero siempre los acompañó. Haciendo la crónica nos contaba el técnico de esa época que la mayoría de los niños eran, por alguna razón cultural y del sector en que habían conformado el equipo, que muchas de las familias de esos niños iban todos los martes a María Auxiliadora Sabaneta a cumplir un rito de devoción para los que son de afuera y no conocen Medellín. Sabaneta es un municipio al sur del área metropolitana donde está una iglesia donde se rinde devoción a María Auxiliadora. Y resulta que esos niños, desde que empezaron la eliminatoria, el zonal del ponifútbol, se iban hasta Sabaneta a ofrecer su equipo a María Auxiliadora. Se metieron a la final del zonal, se metieron a la final en la cancha Marte y llegaron a la final del torneo ponifútbol, creo que fue del 93. Belén-San Bernardo, María Auxiliadora. Pero del otro lado había un equipo del Deportivo Cali que vino, obviamente, de esos equipos que clasifican de los zonales o que clasificaban, porque no sabemos si para enero tengamos torneo de baby fútbol. Y entonces el equipo del Deportivo Cali era del señor caído y tenían exactamente el mismo comportamiento. A los partidos traían una figura del señor caído, lo colocaban en la banca como si fuera un suplente más y ya tenían sus rituales, sus oraciones y también haciendo la crónica, porque hice las dos, le había hecho la crónica a lo largo del campeonato sin saber que iban a llegar a la final, la crónica del equipo del señor caído. Entonces imagínense en esa final que fue deliciosa, María Auxiliadora versus el señor caído. Esa final la transmitimos por Teleantioquia y lo curioso es que hay un momento de la transmisión en que hacen un doble plano, una pantalla partida y de este lado estaba María Auxiliadora aquí con un planito, un contrapicadito creo que era así y del otro lado estaba el señor caído, no, el señor caído no, el de Buga, si es el caído, ¿cierto? Bueno, para resumir la historia, se da el clásico y ganan los de Cali dos goles por uno y entonces dentro de la transmisión el reportero que estaba con nosotros va y le pregunta a los niños de Sabaneta, a un niño que era el capitán, le dice, oiga, ustedes pierden 2-1, les faltó un apoyo más fuerte de María Auxiliadora y el niño dijo, no, María Auxiliadora nos trajo hasta la final, este partido lo perdimos nosotros. Yo creo que tengo incluso, de pronto debo tener grabadas todavía esas crónicas en un viejo cassette de VHS, si no es que es de Beta Más, que me parece como anécdota muy interesante, pero que nos muestra que en la espiritualidad también los seres humanos cargamos o descargamos algunas tensiones frente a la competencia, frente a la vida, frente a las crisis, frente a los momentos difíciles y frente al accionar día a día. Ahora, no digan ustedes, no, esas son pendejadas. No, no son pendejadas. ¿Quién de ustedes no se ha devuelto de la calle por la bendición de la mamá? Porque siempre que salía, la mamá le echaba el milagroso de Buga. Gracias, Mario Ruiz. Hoy estoy con la cabeza, me dio la memoria, no me está funcionando bien, pero es el milagroso de Buga, el caído es el de Girardota. Al caído de Girardota, Mario, también lo vi jugar un torneo ponefútbol, pero ese no llegó ni siquiera a semifinal, con un equipo de Girardota que se quedó en primera fase. Entonces, toda esta historia, para resumir cuatro cosas que llevamos a quienes van entrando, empecé con la historia de Mariana Pajón y hablé de la seguridad que le entregan algunos elementos externos. Luego hablé de las maldiciones, mencioné la maldición de Benjamín Garabá Turrea para el América de Cali, con la cual le atribuyeron la no consecución de resultados durante 30 años a esa maldición, a ese dicho, a esa frase que expresó el hincha en algún momento de dolor. Luego hablé de la seguridad que nos entregan ciertos implementos, ciertos elementos o ciertos números con el que jugamos. Y luego hablé del sentido espiritual y religioso, la religiosidad, cómo a partir de una convicción y de una fe le entregamos a un agente externo esa responsabilidad o ese acompañamiento en las actividades. Ahí me dice Mario Ruiz algo y es cierto, yo no me acuerdo si era la chiva o si todavía, no, no era que hubo todavía, era la chiva y tituló, tituló así al otro día, el domingo después del baby fútbol, cuando eso se llamaba polifútbol, tituló el milagroso de Buga 2, María Auxiliadora 1. Fui un polifútbol muy particular, lo recuerdo mucho en el 93. Voy con otra. Ahora, las brujas, la bruja de Quilmes en Argentina, para que no digan que es un asunto colombiano, la bruja de Quilmes en Argentina, la bruja Dora. Resulta que Quilmes estaba en la B y no había podido ascender en dos o tres temporadas y los directivos de Quilmes contrataron una bruja para que le hiciera maleficios a Gimnasia de Jujuy, que ese año era el equipo más fuerte en la B y era el que podía disputarle el ascenso a Quilmes, que había armado un equipo interesante. Contrataron la bruja y al equipo de Jujuy a Gimnasia le empezó a ir mal. Parece que el conjuro que hizo la bruja empezó a funcionar, pero a Quilmes no le iba muy bien. Estaba cerca de llegar al ascenso y ese año no alcanzó a ascender, ascendió otro equipo. Al año siguiente, entonces, le dicen a la bruja Dora, venga, es que hay que hacerle más fuercita, hay que meterle más brujería, porque estuvimos cerca, pero no pudimos alcanzar la clasificación. Lo que queremos es ascender a la primera división y la bruja se comprometió a hacer su trabajo, pero otra vez a Quilmes no le estaba funcionando mucho el equipo. Entonces, el presidente de Quilmes llamó a la bruja y le dijo que no le iba a pagar y no le pagó. Y resulta que el equipo estuvo 13 años en la B sin poder clasificar. ¿Por qué? Porque la bruja seguramente en retaliación a que no le habían pagado sus servicios, según la gente de Quilmes, le había hecho un conjuro para que el equipo no ascendiera a primera división. 13 años estuvieron buscando a la bruja para decirle que le iban a pagar y resulta que a la bruja no la encontraron. Al parecer, la bruja ya había fallecido y después de fallecer la bruja al año número 13, 13, el año 13, el año del número que tiene ciertas cábalas y ciertas historias, el equipo de Quilmes asciende a la primera división. El 13 y la bruja. Entonces, mire que aquí tengo otra cantidad de historias, pero por tiempo no las voy a contar de conjuros en el fútbol colombiano. Ustedes se acuerdan de los equipos africanos en el Mundial de Sudáfrica que todos tenían su chamán. Eso también y su historia de algunos equipos que en Colombia han llevado ciertos personajes. más que hablar de los conjuros es hablar de la bruja y más que hablar de la bruja es hablar de los personajes externos a la institución a los cuales se las atribuye algún elemento de poder, de espiritualidad o de fe que hace que los equipos funcionen distintos. El Deportivo Independiente Medellín, y esta es una historia bien particular, tenía un capellán. El capellán era el padre Nevardo Cataño que era el capellán del deporte, era hincha del Medellín o es hincha del Medellín y durante muchos años fue el capellán del Deportivo Independiente Medellín. Cuando llegó Rodrigo Tamayo en una de las épocas en que llegó, porque llegó varias veces, Rodrigo Tamayo compró el equipo, era uno de los mayores accionistas, él profesaba otro tipo de espiritualidad, entonces le dijo al padre que habían terminado sus servicios como capellán y se trajo a otra persona, creo que era un pastor o no me acuerdo cuál era el rol dentro de su comunidad religiosa y el tipo llegaba a hablarle a los jugadores y el equipo no marchaba y uno hablaba como periodista con los jugadores y bueno, el equipo ¿por qué anda mal? ¿por qué no da resultados? No, es que no nos hemos encontrado, no nos hallamos, pero si hasta hace tres, cuatro meses el equipo venía también, hay problemas económicos, no les están pagando, hay problemas económicos hubo toda la vida en el Medellín, pero los jugadores decían, no, es que es un asunto como interno nuestro, averiguando, resulta que era que las palabras del padre Nevardo le llegaban a los jugadores, la del pastor que llevó el accionista no les llegaba en la misma forma y los jugadores empezaron a tener menos seguridad, menos consistencia, menos juego, menos juego y el equipo no rendía, resulta que no volvieron a traer al padre Nevardo pero no volvieron a llevar al pastor y el equipo levantó, muchas veces hay personas externas llamemos las orientadores personas llenas de espiritualidad pastores, religiosos, brujos, chamanes, personas que vienen del exterior de la institución y que tienen alguna magia entre comillas alguna manera de intervenir la parte mental de los jugadores y hacen que su nivel y su rendimiento hacienda, hay algunos que vienen de campos profesionales que si logran un trabajo mucho más profundo pero aquí estoy poniendo esas personas que traen digamos un discurso o unas acciones con las cuales el equipo puede mejorar y eso es descargar en un agente externo un factor que puede ser mental, que puede ser espiritual, llámenlo como quiera, de un colectivo o de un deportista. Voy a pasar un poquito más adelante. Ustedes dirán bueno, pero es que eso no, el deportista hay una línea de entrenadores que dicen el deportista tiene que entrenar y entrenar bien y la seguridad se le da el entrenamiento y los resultados y los partidos y demás. Esos son fantasías, son supersticiones, no hay que creer en eso y hay algunos entrenadores que le prohíben a los jugadores ese tipo de cosas que hacen o que se ponen o que esas prácticas porque dicen que no, que es el entrenamiento el que da. Lo cierto es que los deportistas creen y si los deportistas creen en esa magia, en esa luz de la que habla Marta, hay técnicos que dicen pues si él cree y le funciona dejémoslo y no nos metamos con eso porque si el equipo está funcionando o si el deportista está dando resultados hay que respetarles esas creencias. Luego nos vamos al tema de los rituales y este es el sexto elemento voy a desarrollar si creo que alcanzo a desarrollar siete elementos. Entonces hablemos de los rituales si acuerdan del Mundial de Francia 98 cuando Lorón Blanc que era el defensa central grandote en todos los partidos le tenía que besar la calva a Fabián Bartés que era el arquero de la selección francesa. Resulta que eso lo había descubierto él en los partidos de la eliminatoria no, en los partidos de preparación porque Francia no estuvo en eliminatoria era local del Mundial de Francia y entonces descubrió que cada que él antes del partido iba y le daba un beso en la cabeza a Fabián Bartés que era el arquero que se había rapado que era calvo cada que él hacía eso el equipo rendía más él rendía más y sacaban resultados y eso que hizo Lorón Blanc el central se fue compartiendo con el equipo y todos los jugadores del equipo francés de la selección de Francia antes del partido iban y le besaban la calva era un ritual todos le besaban la calva a Bartés Francia fue campeón del mundo fue campeón del mundo eso no tiene nada que ver con el beso a la calva de Fabián Bartés no, no tiene que ver Francia iba a ser campeón tenía un gran equipo jugaba muy bien y se coronó campeón ganándole a Brasil pero el beso en la calva era un ritual tan particular que se empezó a extender a los aficionados que asistían a los partidos del Mundial y en las tribunas de Francia en ese Mundial mucha gente se rapó para que su pareja sus amigos sus compañeros de tribuna les besaran la calva muchos franceses y fueron campeones del mundo todo parece una casualidad una coincidencia dirán pero fue campeón Francia los otros países no tenían un calvo y si lo tenían no le daban besos en la cabeza a los demás jugadores ustedes han visto en el rugby o en el rugby como dicen los argentinos las jacas que hacen los neozelandeses que son unas danzas de guerra de las tribus maoríes que son las tribus originarias de este sector del mundo y con esas danzas esos jugadores que además son muy particulares y son hermosas son tal vez uno muchas veces ve el rugby internacional cuando juega Nueva Zelanda solamente por ver la jaca que es antes del partido resulta que con las jacas durante muchos años los neozelandeses no solo mostraban se llenaban de energía sino que le metían miedo a sus rivales y hay jugadores de rugby que en campeonatos del mundo llegaron a decir ahora no es tanto pero sí hace varios años decían que esas jacas de Nueva Zelanda les metían miedo los atemorizaban entonces también el trabajo psicológico que algunos lo hacen con guerra verbal con comentarios con declaraciones ellos lo hacían con un ritual y ese ritual les daba muy buen resultado porque Nueva Zelanda fue de las mejores elecciones del mundo y lo sigue siendo ahora ¿cuál es el problema? cuando todas estas cosas que he contado no funcionan ahí es donde empiezan los problemas para el mundo del deporte si siempre funcionara pues sería maravilloso digámosle a todos los deportistas que tengan un ritual que tengan un implemento que tengan algo que los hiere de seguridad pero cuando esto no funciona empiezan las dificultades para el entrenador para los directivos y para quienes trabajan desde la parte profesional los aspectos mentales e intelectuales de los jugadores se acuerdan de como se llamaba el Chaltox Lebron Lebron James cuando estaba en Cleveland empezó antes de los partidos cuando ya estaba terminando el calentamiento a él le gustaba echarse un talco de magnesio como los gimnastas para tener más agarre del balón entonces él se echaba ahí el talquito y en un partido cuando jugaba con Cleveland estaba empezando llegó e hizo así y tiró el polvo hacia arriba se lo untó en las manos el Chaltox así se llamó ese ritual lo conservó después cuando pasó a jugar a Miami y se convirtió en uno de los gestos más simbólicos del baloncesto profesional americano en todos los años el Chaltox echarse talco pero solamente le funcionaba a Lebron y él decía en declaraciones que cuando le preguntaban por ese ritual él decía que era algo que había aparecido sobre la marcha cuando él era jugador de Cleveland y que lo había dejado porque le daba cierta sensación de que tenía sus mejores partidos sensación estamos hablando de emociones estamos hablando de pasiones de sentimientos de emociones nada racional estamos hablando de un lado muy interesante del cerebro humano que es esa parte instintiva ese instinto de supervivencia esas emociones esos sentimientos que se generan a partir de rituales el Chaltox se me había olvidado que tienen cierta simbolización el Chartac se acuerdan en una Europa League enfrentando a los Celtic en una final de la Europa League no me acuerdo hace ya muchos años al Celtic de Escocia cuando mataron la oveja un sacrificio de un animal dentro del estadio un ritual y lo hicieron los del Chartac y ganaron 2-0 esa final y fueron campeones luego la UEFA les manda una carta y los sanciona con prohibirles ingresar al estadio a los hinchas porque consideraron que el ritual se había ido más allá de lo cultural y de lo simbólico y que podía resultar agresivo uno todavía piensa en pobrecita la ovejita pero fueron campeones y ganaron 2-0 ¿cuál otra? bueno tengo la de Jason Kitts con los Celtics lo de besar lanzarle besos a Laro cuando iba a cobrar el tiro libre ¿se acuerdan? Jason Kitts le mandaba cada que iba un tiro libre le mandaba a piquitos 89% de efectividad en los lanzamientos de tiro libre a lo largo de su carrera profesional un sexto elemento se me está acabando el tiempo llevo 30 minutos el tema de los fluidos corporales que es un tema más escatológico pero hay que tocarlo rápidamente había un bateador Moisés Alou que 17 años estuvo en el béisbol profesional y después de los 17 años confesó que su secreto para batear bien terminó con promedio de .303 en 17 años de profesionalismo que su secreto era orinarse las manos antes de salir a la cancha orinarse las manos antes de salir a la cancha pobrecitos los otros que cogían ese bate y les tocaba batear con el mismo bate pero lo hizo él durante 17 años y con los fluidos corporales se ayudaba para este tema Serena Williams con los mismos calcetines Serena que es para mi gusto una de las grandes tenistas una de las más grandes de la historia cada que empieza o cada que empezaba un torneo si ganaba los mismos calcetines se los volvía a poner para el siguiente partido sin lavarlos y para el siguiente partido también y si llegaba a la final eran los mismos calcetines de todo el torneo algo que tiene que ver más con la ropa acuérdense de Sergio Goicochea el arquero de selección argentina que luego confesó que él cuando iba a la definición de penales orinaba de a poquitos por un ladito cada que iba a atajar un penalti orinaba un poquito para tener la suerte de atajar el peral que seguía y recuerden que Goicochea fue de los antipenal más importantes del mundo y Yoto Machida en la UFL en la UFC en deportes en artes marciales mixtas confesó que antes de cada combate se toma sus propios orines este tema está muy escatológico entonces avancemos lo de la ropa con Serena Williams acuérdense de Reinaldo Carlo Merlo el técnico de Atlético Nacional con su camiseta no la camisa azul de Reinaldo Merlo cuando llegó y dirigió a Nacional el primer partido había comprado una camisa que la compró en el centro comercial unicentro en un almacén que venden camisas a 30 mil y compró una camisa de drill azul se la puso para el primer partido y ganó y le dijo al utilero de Nacional en la época guárdame la camisa para el próximo partido profe se la lavó no 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 guárdamela así y se la guardó así y se la puso para el siguiente partido y volvió a ganar y se la puso para el siguiente partido y estuvo invicto como 14 fechas 14 fechas con la misma camisa sin lavarla la camisa azul cuando a Merlo lo sacaron de Nacional iba segundo pero no jugaba bonito y entonces sacaron al técnico esa fue la decisión de los directivos de la época era segundo de la liga y lo sacaron porque no jugaba bien y porque Nacional venía de una tradición de jugar bien a la pelota pero la camisa de Merlo tenía el secreto y los jugadores lo sabían dirigió un partido creo que fue en Ibagué sin la camisa azul y perdieron muy bien porque la camisa se quedó no alcanzó a entrar en el vuelo al utilero se le olvidó y imagínese en el regaño para el utilero lo de Michael Jordan con la camiseta de la pantaloneta de la Universidad de Carolina Michael Jordan jugó toda la vida obviamente con el uniforme de competencia pero por debajo de la pantaloneta de competencia de los Bulls tenía siempre la pantaloneta de la Universidad de Carolina del Norte que era la universidad en la que había jugado y con la que había salido campeón y siempre utilizó esa pantaloneta por debajo como amuleto entonces la ropa es otro tipo de elemento que entrega seguridad o que entrega suerte si ustedes lo quieren llamar así aquí están todos despachados contando anécdotas y eso me va a servir mucho porque me incrementa la base de datos hay un tema con la comida minuto 37 30 y qué 33 no todavía hay tiempo me falta en la comida bueno me va a quedar un tema pendiente pero se lo hablamos después el de la comida había un jugador de los medias rojas de Boston los del béisbol me ayudarán creo que era de apellido Vox que confesó que se comía un pollo entero antes de salir a la cancha y tuvo uno de los promedios de bateo durante tres años más interesantes en materia de home run seguramente no por el pollo pero eso a él le entregaba elementos de seguridad elementos emocionales que lo hacían que jugara mejor y me quedó faltando el tema de las prácticas sexuales ese tema lo tenía ese nos queda para otra charla en otra ocasión las prácticas sexuales de muchos deportistas antes durante o después de la competencia según ellos para conseguir mejores resultados en la cancha pero ese tema como tiene muchos ejemplos puede dar para una charla distinta y de pronto con una asesoría de algún sexólogo que nos acompañe ese día sería chévere ese tema me queda sonando muy bien todos han dicho y ahí los he leído a ratitos porque voy ojeando los comentarios mientras voy hablando pero no me quiero salir del hilo todos algunos dicen que lo llaman fe en fin yo aquí no voy a entrar en discusiones si el tema es de fe de emoción de pasión lo cierto es que todo esto que he hablado y que he titulado las supersticiones no sé si sea el nombre adecuado es parte de la esencia humana lo dijeron por allá arriba es parte de la condición humana es parte de la cultura es parte del desarrollo de la humanidad a lo largo de muchos años algunas son un poquito racionales otras son demasiado emocionales demasiado primitivas dirían algunos algunos se van al extremo y dicen eso no es necesario eso hay que prohibirlo otros dicen desde que no se vaya al extremo y desde que no se vuelva patológico hay que permitirlo porque son elementos accesorios que el deportista necesita para llenar sus zonas de inseguridad que son bastantes cada ritual cada práctica obedece a una fantasía particular el ser humano tiene toda la condición de construir sus propias fantasías y este tipo de prácticas pues le permiten ese tipo de cosas y de rituales en la mitología griega por ejemplo acuérdense que la mitología griega habla del néctar que era el líquido que generaba la inmortalidad y estamos hablando de muchos siglos antes de ahora en la religión pues todas las citas de los libros sagrados en la biblia en el corán acuérdense de no mirar atrás para no convertirse en estatua de sal eso es una acción que genera un efecto positivo o negativo pero lo genera y estoy hablando de la religión en las prácticas culturales ni se diga en ciertas agrupaciones en ciertos colectivos humanos también hay unas propiedades mágicas me gustó lo que mencionó por ahí ahora Marta que decía la magia están presentes el deporte el deporte tiene una particularidad y es que en el deporte son más las veces que se pierde que las veces que se gana cojan cualquier deportista del mundo o cualquier equipo del mundo y siempre usted mira la cantidad de derrotas acumuladas a lo largo de la historia no estoy hablando de una temporada ni de un campeonato a lo largo de la historia son más las veces que se pierde entonces la derrota que es parte del juego y que es parte de la competencia se convierte en una amenaza constante para el deportista porque todos salen a un escenario con la intención de ganar entonces al estar ese factor presente la derrota como amenaza constante a los objetivos que se han trazado que siempre son de conseguir la victoria pues los deportistas necesariamente tienen que buscar unas zonas de seguridad yo las llamo así unas cábalas que también me faltan carros me falta hablar de las cábalas pero por tiempo no quiero extenderme hasta allá que tienen mucho que ver con todos estos temas que acabamos de hablar voy a fundamentarlo un poquito para terminar y seguramente aquí que hay psicólogas y profesionales de otras áreas me pueden ayudar digamos que en el ser humano hay zonas de incertidumbre y en estos tiempos de pandemia la incertidumbre es mayor pero en el deporte es tal vez de las actividades humanas más complejas uno como periodista tiene también sus zonas de incertidumbre cuando uno está al aire de pronto el mayor temor es a equivocarse a decir una barbaridad a quedar en ridículo y eso te genera una presión una tensión y uno apela a unos elementos que van desde la preparación profesional para hacerlo bien pero también todos acudimos a algún elemento externo hay quienes tomamos un tinto y eso nos da seguridad pero si nos tomamos muchos tintos pues ya nos da seguridad sin un insomnio entonces cuando se va al extremo el tema se vuelve un poquito más complejo entonces en el deporte está la incertidumbre claro por el resultado pero también por las lesiones un deportista cuando sale a una competencia tiene en la mente le pasa en algún momento la idea de que se puede lesionar de que se puede fracturar o de que puede perder la vida porque hay deportes que son de alto riesgo entonces no es solo el tema del resultado o el tema de la lesión están las tensiones propias de la competencia que tienen que ver con el patrocinador con la presión del público con la presión de la familia eso genera una tensión mayor en el deportista está el temor a hacer el ridículo en una acción cualquiera que haya practicado deporte sabe que lo peor que le puede pasar en la competencia es cuando usted hace el ridículo cuando hace un gesto antitécnico cuando lanzas y el balón ni siquiera llega al aro o cuando haces un servicio y se queda en la malla o ni siquiera se queda en la malla y se va hacia abajo o cuando pateas al arco a dos metros y la pelota se va por arriba ese ridículo es otra presión constante que tiene el deportista lo del rival cuando tienes un rival que te genera alguna inquietud algún temor por su capacidad por su condición o cuando el terreno de juego también te genera ciertas inquietudes cuando salís a una cancha y la cancha es más irregular o la presión del público es mayor todos esos elementos son lo que yo llamo una zona de inseguridad en el deportista que es mayor que en muchas otras profesiones alguna vez hablando de esto con Rubén Rubén Darío Garcila me decía imagínate la presión que tiene un piloto que lleva 250 vidas y que cada que empieza a trabajar sabe que lleva 250 vidas a cuestas esa presión debe ser mayor pero es una sola actividad y es una actividad repetitiva constante elevo el avión y aterrizo el avión y lo tengo que manejar bien y es una responsabilidad muy alta pero es una responsabilidad y hay varios factores y usted le puede incrementar y la presión es bastante pero en el deportista hay muchos más elementos creo yo que juegan como zona de inseguridad cuando se vuelve este problema cuando nos vamos a lo patológico cuando aparecen los miedos constantes las ansiedades los apegos que llaman ahora los psicólogos que es cuando la persona esto lo aprendí con los psicólogos anoche cuando usted pone su felicidad por fuera de usted cuando usted apela a un elemento externo para ser feliz o para sentirse seguro empieza el apego y el apego se vuelve peligroso cuando se vuelve una necesidad imperiosa lo de las prácticas sexuales voy a contar lo corto había un jugador de NBA luego hablo de esta historia en otra charla que tenía que tener una relación sexual con una mujer distinta para poder salir a jugar bien al partido no voy a decir el nombre para que lo busquen y lo rastreen está en Google y resulta que alguna vez fueron a San Antonio, Texas a jugar un partido y los directivos del equipo le acolitaban y le llevaron una chica y él dijo no, 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 no es que con esta ya el tipo tenía buena memoria dijo no porque es la misma y no puede ser con la misma ese día no tuvo relaciones y ese día en los primeros dos cuartos del partido metió un punto y estaba jugando terrible y el equipo giraba en torno a él y luego en el intermedio le consiguieron con quien y jugó y metió 39 puntos en la segunda mitad que era su rendimiento casi habitual tiene que verlo uno con lo otro no, ahí ya hay una dependencia ahí ya hay un problema patológico ahí ya hay una dificultad que tiene que apelar a profesionales de la psiquiatría de la psicología y de otros campos porque eso ya se vuelve problemático para el entrenador para los compañeros para el equipo interdisciplinario que trabaja con él y que trata de llevarlo a un buen rendimiento eso de disfrazar de descargar en agentes externos los elementos de la derrota no le gusta a los profesionales del deporte y hablo de los entrenadores porque es decir que la derrota se dio por un terreno de juego por un agente externo porque la medallita no funcionó porque la estatua estaba mal ubicada y eso es descargar la responsabilidad que tiene el deportista de asumir profesionalmente cada una de las competencias quiero cerrar diciendo eso no es que sean prácticas me voy a casar porque tengo el libreto abajo no es que sean prácticas cuestionables yo respeto mucho esos criterios esas creencias esos valores espirituales esos apoyos externos porque creo que cada quien puede y debe acudir a lo que lo llene de seguridad lo que lo llene de confianza lo que lo llene de espiritualidad lo que de alguna manera represente la posibilidad de estar mejor en su accionar pero eso sí cuando se va al lado patológico cuando se vuelve dependiente cuando se vuelve un vicio ya empieza a ser muy delicado y eso hay que estudiarlo constantemente en el mundo del deporte para que no llegue hasta allá hay que buscarle el punto medio creo yo no sé los entrenadores que dirán veo que hay varios conectados y espero que hagan su comentario respectivo sobre esto porque ya voy a pasar a los comentarios y a las preguntas primero los amigos que tienen proyectos y que todos están tratando de pasar la cuarentena y por eso les leemos aquí con gusto sus diferentes mensajes servicios periciales forenses y criminalísticos SAS investigación y peritos forenses www.serviciospericiales.co Liga Deportiva TV prepara una serie de contenidos en todos los deportes electrónicos ya no solo los prepara ya los emite síganos en Facebook como Liga Deportiva TV la estrella TV es televisión de servicio cursos virtuales de la Liga de Ajedrez de Antioquia para todas las edades mejora tu memoria y tu comprensión con la Liga de Ajedrez historias y anécdotas del deporte en www.lapatria.com Corosvaldo Hernández comunica tres es formato de podcast un espacio para tus oídos para informar y entretener con diferentes temas arroba Blay Naranjo en Instagram entrevistas todos los días a las 11 de la mañana ya me invitó para la semana entrante trataremos de estar ahí hablando un ratico con la gente del deporte es bueno ya y estas eran otros se me quedó alguno se me quedó los líderes del deporte que es marketing comunicación y marketing comunicación y gerencia del deporte síguenos como líderes del deporte en Facebook y en otras plataformas muy bien vamos cerrando en la parte que yo traía se me quedaron 30 mil ejemplos repito esto es trabajo de acumulación de historias de investigación periodística más que fundamentación académica me gustaría tenerlo más fundamentado lo quise traer aquí porque ya lo había hecho como como charla en alguna ocasión en algún curso pero si quiero escuchar aquí conceptos de profesionales de otras áreas me voy a devolver un poquito y voy a ir leyendo quiero ahí escuchar a los técnicos o leer a los técnicos a los a los psicólogos a las psicólogas que de pronto nos emitan algún concepto voy para atrás dice Mario Ruiz que es solo fe dice ah bueno está Juan Carlos Lennon está el profe Lennon que en mis épocas juveniles le pegué algunas patadas en torneos de microfútbol el Once Caldas campeón de la Libertadores en el 2004 jugó los partidos de visitante de color negro y no porque fuera uniforme oficial sino porque tenía cierta cabala con eso gracias Osvaldo buen dato no lo tenía notado aquí queda Artemio el Grande Villanueva eso lo dice Mario Ruiz que las hay las hay dijo Tata sobre las brujas Elvis Paternina dice que genera confianza al momento de jugar Elvis jugaba bien en la universidad tomaba mucha cerveza pero jugaba bien Natalia Restrepo dice la cultura necesita signos para consolidar comunidad Natalia este tema tiene de antropología y de estudios culturales mucho que desarrollar yo tengo los ejemplos sé que tú tienes los conceptos pero sí la capacidad de simbolizar es la que nos permite generar comunidades y aquí hay muchos temas de simbolización de encontrar signos de identidad y de representación aparte de todos esos elementos psicológicos de los que hablamos Pamela me recuerda Daniel Torres que ya lo había mencionado Juan Diego dice que el ritual de los compañeros es el mismo ritual de los compañeros de la vez lo que hace Daniel Torres Luis Eduardo nos dice que las cábalas los amuletos los objetos acompañan a más de un deportista en su diario trajinar y pueden servir en ocasiones de placebo motivacional anoto el término ayer lo había leído en una asesoría corta que tuve en tema psicológico placebo motivacional lo voy a anotar es para desarrollarlo el milagroso de Buga ya lo habíamos mencionado les faltó más devoción dice Alejandra no, no les faltó más devoción perdieron 2-1 los chicos de María Auxiliadora o será que el milagroso tenía un poder mayor dirían algunos a ver quien dice Juan Camilo Arias dice un ejemplo de comodidad del desdolmironce Tony Cross está utilizando la misma suela y desde el 2014 el mismo diseño el de los Adipur 11 Pro de la segunda generación mire también con el tema de los implementos deportivos hay unas cábalas y unos elementos de seguridad más complejo el de las brujas el que va donde una bruja está expuesto a que todo se revierta yo no he ido de pronto tendré por ahí alguna bruja que no haya acudido pero ese es un tema bien complejo existe la cábala de Bilardo en un torneo con estudiantes de la plata se cruzaba caminando en la salida de los equipos rivales y Juan me acordé de esa también la hablé con Bilardo en la Copa América de Chile y la tengo por ahí en una grabación creo en el camerino del Once Caldas encontraron cosas raras y tuvieron que hacer oraciones con un sacerdote sí al Medellín también le pasó creo que fue en un partido en Bucaramanga que encontraron alguna cosa rara y luego terminó siendo unos químicos que eran para desinfectar y fumigar el camerino pero siempre se dijo que era eso lo que había afectado el reconocimiento del terreno descalzos eso ya estaba la magia a la luz a Juan Carlos Osorio en el Once Caldas negado hasta que según la historia dejó de ser ateo y salieron campeones ahí está otra anécdota Osvaldo bien interesante los rituales de Nadal lo de Nadal claro María Consuelo cuando Nadal en cada servicio se tiene que pasar el cabello o se tenía que pasar el cabello por acá cuando lo tenía largo y si no pasaba la mano y no te tiraba el cabello sobre la oreja el servicio le salía malo ritual de Nadal los Jaca Jaca pronunciado Jaca dice son danzas tradicionales colectivas que combinan movimientos voces y gestos vigorosos sincronizados de la cultura maorí a Verónica muchas gracias el tema a lo del calvo a Mario le gustó lo del calvo besándole la cabeza a Bartés Jeff Hammersack se limpiaba el sudor de las patillas antes de los triples y ese era otro se me olvidaba buen apunte Juanca estás conectado el saltos el clásico ritual de Lebron lo alcancé a mencionar la camisa de Comezaña en Junior es tal vez la más actual ahorita que pesar a Comezaña el protocolo lo va a dejar por fuera porque tiene más de 70 entonces bueno ese es otro tema pero las camisas de Comezaña tienen su historia también Wade se caracterizaba por realizar tres flexiones colgado del aro antes de cada partido en Miami Heat miren todo lo que apareció aquí hay unos que yo no tenía en el libreto los arqueros que escupen los guantes porque dan mejor agarre supuestamente Vilma nos dice que no sé nada de fútbol pero que hablo muy bueno digo cosas desconocidas no esto es un trabajo de investigación Vilma que ayuda es que miren que en el periodismo deportivo hay otros temas no hay que limitarse al resultado hay estos temas gustan mucho uno los presenta como curiosidad pero tienen fondo también el tema cultural me dejó pensando Natalia con el tema me impactó la historia de los 13 años de los equipos del sacerdote y el pastor Alejandro le dice fe aquí hay una pelea siempre permito esto lo dice el profe Iván Vargas que es el técnico que más veces ha sido campeón del mundo en la historia del mundo tiene más de 200 títulos como técnico en el patinaje con los patinadores colombianos y dice que él como técnico permite que cumplan su rito los ritos son inherentes al deporte necesitamos una charla más sobre este tema así me quedé tenía muchos ejemplos el sistema simbólico asociado a la suerte en el mundo deportivo creo Natalia que lo que hablo de la zona de inseguridad de ahí me voy a apoyar de pronto en los psicólogos lo de las zonas de inseguridad mayores en el deporte a otras disciplinas puede ser una explicación que nos arrime a ese tema de la simbolización Jordan se comía el pastel de manzanas antes de cada juego nos faltan las cábalas sí el tema de la cultura como hincha de la América de Cali no ponerse la camiseta en los días de los partidos y saludar a su hermano que es hincha del Cali el día de los partidos vea Juan ahí hay otras cábalas que ya son las de los hinchas que a veces funcionan el problema es cuando la cábala no funciona porque si usted pierde el partido con María Auxiliadora entonces que pierde la devoción por eso nos pareció tan profunda la declaración del niño esa vez del capitán porque dijo no ella nos trajo hasta la final los que perdimos la final fuimos nosotros ya voy cerrando Ronaldo se pone el uniforme empezando siempre por el lado derecho cambia su peinado entre la mitad y la mitad esa es otra cábala está Chemo Quiroz conectado Luis Eduardo nos dice la prenda azul de René Higuita por recomendación de una mujer que veía la suerte esa es otra historia por contar esto quedó delicioso aquí me contaron muchas que yo no sabía bueno aquí ya hay conceptos comentarios no vi por aquí vamos cerrando Ana María está viendo gracias por este espacio valor el conocimiento esto lo dice María Consuelo el Fuxal yo utilizaba la camiseta número 13 porque a nadie le gustaba esto lo dice alguien que está en Basilea Caldas Basilea es un club de fútbol sala tengo entendido en Caldas se ponía la 13 porque nadie se ponía la 13 cuando las supersticiones se vuelven la brújula que orienta su seguridad se va a lo patológico y ahí tienen trabajo los psicólogos y bastante porque hay muchos casos en que el tema se ha vuelto delicado y se ha vuelto patológico que es el gran problema de este tema mientras sea parte del ritual y les dé un poquito de seguridad es muy positivo creo yo ya me dirán los profesionales los técnicos y los demás la maldición de Villanueva ya la mencioné la información la formación deportiva de profundizar en el tema de la inteligencia emocional y la fortaleza ante la impermanencia y vulnerabilidad tanto como se les trabaja lo físico se les trabaja la imagen también hay que trabajarles lo mental totalmente de acuerdo Tata y lo profesional la camisa de Ramón Cabrero es nacional aquí aparecen muchos ejemplos nos podríamos quedar todo un rato hablando de este tema se me quedaron las cábalas se me quedó el tema de las prácticas sexuales como elemento inspirador para muchos deportistas pero que ya entra a un tema más complejo porque depende mucho de la disciplina deportiva de otras cosas bien los ojos solo pueden ver lo que hay en la conciencia está preparada para comprender Hermes muchas gracias gracias a todos por la conexión nos vamos hoy nos fuimos de 54 minutos nos fuimos más largos pero el tema lo ameritaba seguimos en esta línea hablando de deporte y otros campos lo estoy haciendo muy desde la ejemplificación los conceptos los resumo los condenso al final pero es otra forma de hacer las charlas de Jota a todos muchas gracias si tienen más historias déjenlas aquí como comentario a la transmisión porque nos sirve a todos nos ilustra y nos permite tener un panorama más amplio de lo que este tema que aparentemente es cómico gracioso y curioso tiene más profundidad me quedo con el tema de lo psicológico que por ahí vi algunos conceptos y con el tema de lo cultural donde hay que estudiar bastante para poder hablar de este tema chao chau 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 chau